hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal bueno si no lo recordáis pues lo recuerdo yo que para eso estoy aquí ya para el año 2024 la unión europea aquí en territorio europeo bueno pues va a obligar a hacer el pago con tarjeta en los puntos de carga para vehículos eléctricos tienen que disponer el poder pagar con tarjeta lógicamente pueden seguir utilizando la app también para el pago puntos etcétera etcétera para lo que el proveedor quiera vale pero eso sí cuando llegues a punto de carga tienes que poder pagar con tu tarjeta de crédito si así es como quieres hacer el pago uno pues con esto ya sabéis que tesla bueno pues tiene ya repartidos super cargadores por muchas partes de aquí de europa y bueno pues se va a adaptar a este nuevo sistema y además ya sabéis que lo ha abierto para el resto de marcas bueno pues con su versión cuarta de super cargadores bueno pues nos llegan super cargadores con la opción de pago con tarjeta ha empezado por reino unido vale no es ahora mismo ya sabes que reino unido se salió pues de europa vale bueno pues ha empezado por allí luego lo va a ir extendiendo por el resto de super cargadores que tiene repartido por europa vale y bueno pues estos super cargadores tienen la opción tiene una pantallita en la cual bueno pues podemos ver cómo van el tipo de carga podemos hacer el pago con la tarjeta simplemente es llegar ponemos allí nuestra tarjeta hace lo que sería bueno pues una precarga de esa tarjeta de 20 libras en este caso vale 20 libras que hay en reino unido y tú hacer la recarga una vez que terminas bueno pues se ve que has consumido menos de esas 20 libras pues lógicamente te hacen solamente te van a cobrar lo que has cargado vale esto bueno lo podemos ver ya en más situaciones no es nuevo novedoso pero sí bueno pues vamos a ir viendo cómo los puntos de carga se van a ir adaptando tanto los de tesla como el resto de marcas pues para poder hacer el pago con con la tarjeta de crédito algo que bueno se venía demandando desde hace ya muchísimo tiempo y no sé por qué bueno pues es una opción que desde el principio no lo ha tenido puesto los puntos de carga para coches eléctricos bueno qué opináis qué pensáis bueno pues abajo en caja de comentarios pues poner lo que queríais y recordar que mañana nos vemos venga a ser buenos hasta mañana